hoy les traigo un vídeo sobre cómo instalar una puerta de una ducha una puerta de vidrio así que los invito a ver el vídeo para que tengan una idea como cómo se hace lo primero que tienen que hacer es buscar su su puerta a la medida de que la requieren de altura la altura va a ser sello puede ser una 70 y una pulgada por ahí más o menos por 48 depende la puerta y van a utilizar este unas pocas herramientas las cintas o lápiz en este caso es el material que hay en el baño es este es mármol entonces tenemos que usar unas buenas puntas para porque es muy duro de romper lo primero que vamos a instalar es este el framing alrededor los metales los únicos que tenemos que cortar es el de abajo y el de arriba esos dos hay que cortarlos y los que van a los lados que estuvieron hacia arriba eso no hay que cortarlos esta es la pieza que va a ir abajo esta es la pieza que tenemos que cortar yo sé que todas pues todos los chabores no tienen no todas las puertas no son iguales hay algunas que son diferentes pero siempre la que va a ir abajo muchas veces siempre hay que cortarlas así que lo que van a hacer es la miden a la medida y luego la cortan ahora lo que vamos a usar es el nivel para hacer una raya para arriba vamos a hacer una raya bien a nivel porque ahí es donde va a ir este las los metales que van soportando la puerta hacia los lados los dos que subieron hacia arriba en este caso estamos usando el vacuum porque tuvimos que cortar una decoración que había en el mármol no se estorbaba porque las puertas pegan ahí a la hora de entonces para que quede todo bien parejo tuvimos que sacar unos dos pulgadas de espacio pero si eso no estuviera este pues no hay que hacerlo lo único que hay que hacer es quitar eso y y poner la pieza ahí y ya esta pieza es la que va a ir hacia arriba soportando la parte de arriba esta va a ir así puramente lo único que la va a soportar son dos tornillos uno arriba y otro abajo como a tres pulgadas le vamos a poner el tornillo abajo de abajo para arriba a tres pulgadas y de arriba para abajo a tres pulgadas también tenemos que dejar los tornillos tienen que quedar bien a nivel entonces por eso es bueno hacer una raya y donde hacemos la raya ahí vamos a hacer el vamos a usar la broca para hacer los huecos donde van a ir los tornillos una vez que usan la broca en la pared y está todo para meter los tornillos usan el spander que viene y los tornillos que vienen en la caja y lo van a dejar un poquito afuera para que el metal que va hacia abajo se deslice si no entra tienen que aflojar un poquito del el tornillo entonces lo que tienen que hacer es primero tienen que meter la pieza en el tornillo de arriba porque hay más espacios al techo entonces meten la pieza hacia arriba y una vez que pasa la distancia del tornillo entonces la bajan hacia abajo y queda metida arriba y abajo o si tienen más espacio al contrario lo hacen al contrario como ustedes tengan mejor espacio yo en este caso usé primero el tornillo de arriba porque hay más espacio arriba y eso van a hacer con las dos piezas la del otro lado también una vez que estén esas dos piezas ponemos la pieza de abajo para ver que todo esté escuadra que todo esté bien a nivel tiene que quedar 100% a nivel porque si no está a nivel las puertas no van a rodar bien y van a chocar esta pieza que tenemos aquí plástica esa pieza es la que va a ir en medio tenemos que hacerle un huequito a la pieza de abajo para meterle el tornillo por debajo para tocarla bien macizo esta pieza que vemos acá esa pieza es la que va arriba soportando la donde van a ir enganchadas las puertas ahora el siguiente paso vamos a tenemos que ponerla ahí y vamos a marcar con el lápiz o con la broca pequeña vamos a marcar en la pared para hacer los dos huequitos podemos usar la broca más pequeña es bueno usar una broca pequeña para empezar a hacer el huequito y luego que ya tengamos la marca hecha usamos la broca más grande y luego y Gracias por ver el video. Una vez terminado ponemos los spander, metemos con el martillo, cuidado en quebrar la cerámica, tienen que quedar pero super super exactos, porque un poquito que no queden bien el tornillo entra torcido y la pieza va a quedar echando fuerza, entonces tiene que quedar, al 100 tiene que quedar. Usamos los mismos tornillos que usamos ahí, esos son los únicos que vengan y pegamos las dos piezas a los lados. Pueden usar su taladro para empezar y al final le dan con el estornillador para que no apreten muy duro, el estornillador soca bien macizo. Ahora vamos, esta es la pieza que va a ir hacia arriba soportando las puertas, le van las puertas metidas. Así es como va a ir esta puerta, la marcamos, la cortamos. Tienen que hacer doble medida por aquello que la corten mal, que no la vayan a echar a perder. Así es como va a ir enganchado. Parece que la corte corta, yo miren. Pero no, ese es el sobrante. Vamos a poner la pieza de lado a lado, ahora sí. Cualquier cosa se ayuda mucho con el plano también. Si leí en el plano ahí va a decir cómo va todo. Eso es lo que yo hice también, leí el plano un poco para tener ideas de cómo hacerlo. Estas piezas son las que van tapando aquí para que la pieza de arriba no se salga. Nada más de ponerle los tornillos para atrás y una pieza. Esa pieza la colocamos bien al centro, le vamos a echar silicón clear. La vamos a poner y le vamos a poner un tornillo. Un tornillo por debajo hacia arriba. Un tornillo pequeño. La presentamos a ver cómo queda. Y una vez que estemos seguros cómo va, le echamos silicón por debajo, bastante silicón clear le echamos. Le echamos bastante para que el agua no se vaya a salir hacia afuera. La ponemos y le ponemos unos tapes provisionales mientras enganchamos las puertas de arriba. Podemos ver cómo va el proceso. Ahora el siguiente proceso es con las puertas de vidrio. Con estas hay que tener mucho cuidado a la hora de maniobrarlas porque se pueden quebrar. Pues son bastante macizas, no se quiebra muy fácil, pero es bueno ser un poco precavido. La puerta que va a ir primero hacia adentro, a esa puerta le vamos a poner estas llantas pequeñas. Estas son las que, esta va a ir por dentro, entonces va a ir por dentro en el encaje de la varilla que está arriba, en el riel de arriba. Estas llantas van a ir por dentro metidas. Tenemos que ponerle a todas las puertas, a la puerta en los huequitos, tenemos que ponerle todos los empaques. Todos los empaques que trae se los tenemos que poner. Porque si no se los ponemos a la hora de tocar, se puede quebrar. Ahí esa puerta va hacia adentro. Ese es el lado de adentro. Ahí podemos ver que ya la tengo enganchada. Esa va adentro arriba, y va adentro abajo también, en la pieza plástica que va abajo. Ahí la pueden regular, si no está nivelada la base abajo. Tienen que, con ese tornillo, ustedes van a nivelar la puerta. Estas llantas son más grandes, porque esta va por encima de la varilla, que va arriba del soporte. Esta trae otro sticker también, que dice que va hacia adentro. Como les dije, le ponen todos los empaques que vienen en los huecos. Y asocamos con esta pequeña llave que viene ahí, un pequeño pin para socar. Ponemos las dos ruedas en la puerta, y la vamos a enganchar. Arriba, en la parte de arriba. Y va a ir arriba, y va a ir en afuera, abajo. Podemos ver que ya, la puerta está lista. En este tornillo de arriba que podemos ver, ahí, ustedes pueden, bajar la puerta y subirla. Abajo lleva un seguro, esa pieza es un seguro que lleva ahí, en el tornillo. Esa pieza, tiene que quedar casi pegando por debajo. Tiene que quedar casi pegando a la varilla que ponemos. Para que no se vaya a caer la puerta. Esos son los, unos empaques que llevan la pared, para que la puerta no pegue, en la cerámica. Sino que ahí va a pegar. También las puertas traen unos, unos hules especiales, que hay que ponérselos en el vidrio, hacia los lados. En la, hacia las orillas, hay que ponerle uno a cada lado. Para que el agua no salga también. Una vez que tengamos todo terminado, le ponemos los cobertores a las, a las partes de arriba. Esas piezas nomás de deslizarlas, nada más hacia abajo. Para que no se vean los tornillos y quede con lujo el baño. Una vez terminado, así queda todo. Echamos silicón. Echamos silicón clear. A toda la orilla. Le echamos silicón a toda la orilla, por dentro y por fuera. Para que soporte bien los metales. Y el agua no se vaya a salir para afuera. Podemos ver que le echamos abajo bastante. Tienen que echárselo bien puesto el silicón, porque si le echan muy grueso, se va a ver muy feo. Entonces se lo echan bien fino. Ahora seguimos con el proceso de las manillas a las puertas. Y una vez terminadas las manillas, está listo para esperar que se seque de un día para otro, para ya poder usar el baño. Y nada, esto sería todo por el video. Si le gustó, dale like. Suscríbase para más videos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.